Tengo una muy buena noticia a compartir con toda la comunidad inmigrante aquí en los Estados Unidos. La semana pasada gané un caso al 11 Circuito Corte de Apelaciones, que es una decisión que relata a toda la gente reportando a OSAP bajo un programa de supervisión que al mismo tiempo califica para el perdón profesional aquí en los Estados Unidos. Esta decisión del 11 Circuito Corte de Apelaciones dice que un juez federal sí tiene el poder de parar la deportación cuando una persona está tratando de hacer el perdón profesional, pero inmigración, los agentes de deportación requieren que la persona lleve los boletos a la cita de OSAP para que se salga antes de una fecha especificada. Esta decisión dice que podemos pelear contra eso en la Corte Federal y que un juez federal sí se puede parar la deportación mientras una persona se cumple con el perdón profesional. En términos prácticos, ¿a quién beneficia esa decisión? Esta decisión, como dije, va a beneficiar a cualquier persona que tiene OSAP. O sea, orden de supervisión. La orden de supervisión reportando aquí en Miami, en lugares Meramar, reportando allá. Pero al mismo tiempo, ellos se pueden solicitar para el perdón provisional. Este perdón está para gente que tiene una petición y se pueden perdonar la presencia ilegal aquí en los Estados Unidos antes de ir a la cita en la embajada para cumplir con el proceso consular. Cuando el perdón está aprobado, solamente tiene que salir para una semana, dos semanas y regrese como residente. Pero lo que está pasando, aunque esta gente tiene un remedio en frente de ellos, ese perdón, los agentes en ICE, donde están reportando en OSAP, dicen que no. Tú tienes 90 días, tienes que salir dentro de 90 días. Llévame boletos. Si no llevas los boletos, vamos a ponerle dentro de la detención. Ahora, podemos asegurar que esta gente tiene el tiempo necesario a cumplir con el perdón provisional. Un ejemplo de un caso de alguien, por ejemplo, ese caso del que estamos hablando. ¿Qué fue exactamente? ¿Era un ciudadano? ¿De qué país? ¿En qué proceso estaba? Sí, era un ciudadano de la República Dominicana. Había en el proceso de la certificación laboral y de hacer la petición de labor por un empleador. Al mismo tiempo, ella calificaba para el perdón provisional basado en la madre, ella, que iba a sufrir en los términos legales, ella iba a pasar, o sea, el sufrimiento extrema. A ella, si nuestra cliente no pudiera esperar acá en los Estados Unidos para el perdón, para que cuando salga el proceso controlador, se pueda regresar dentro de dos semanas con la residencia. ¿Cuántas personas potencialmente podrían beneficiarse en un número más o menos? Esta decisión puede ser gigante. Nunca antes en nuestro corte de apelaciones ha hecho una decisión así, diciendo que el juez federal sí tiene el poder, la jurisdicción, a revisar un caso así. Puede ser miles de personas. Yo sé, hay algunos casos que están un poco famosos así, que están en Nueva York, en New Jersey, hay uno en Massachusetts, pero ninguno de estos casos llegó al nivel del corte de apelaciones, el corte de circuito. Entonces, aquí tenemos por la primera vez un corte de apelaciones, un corte de circuito de los Estados Unidos a decir que si un juez federal tiene la jurisdicción, tiene el poder de revisar este caso y parar la deportación mientras la persona cumple con el perdón profesional. ¿Esa persona, la del caso, había ganado ya su certificación laboral? Estamos en proceso de la certificación todavía, pero tiene que ver el proceso del perdón como un proceso completo. En esta situación, la petición es la primera parte, el perdón I-212 es la segunda parte y el perdón I-601A es la tercera parte. Pero es un proceso, la petición, el primer perdón y el perdón profesional. ¿Este caso que acaban de ganar genera jurisprudencia? Sí, una nuevamente. Ahora, la apelación de este caso sigue. El gobierno va a pelear contra nosotros. Pero lo que usó el 11 de circuito es que ellos aprobaron un esté de deportación en frente de la corte a decir que nuestro argumento que el juez sí tiene el poder y que esta deportación debe ser parado, es más probable que no que nosotros vamos a ganar en ese argumento. Entonces, la apelación sigue, pero la primera vez un corte de apelaciones escribió una decisión diciendo que el juez federal, al nivel de los cortes distritos de los Estados Unidos, tiene el poder de parar la deportación. Entonces, beneficia no solamente a personas que están en procesos así de orden de supervisión, de Miami, de toda la Florida, de Georgia. De todo, de todo el long circuito, de Florida, de Georgia y de Alabama también. Entonces, otro recuerdo más, si tiene el OSAP, pero califica para el perdón provisional y los agentes de deportación, los agentes de ICE, dicen que tiene que reportar con boletos, por favor, ven a la oficina, tenemos una solución para ti.